Ese es el punto central, no pueden haber boliches en una zona residencial y en nuestro barrio no había boliches, ustedes los pusieron y empoderaron a los empresarios privados de la noche y les dieron cada vez más poder. Ustedes privatizaron espacios públicos, veredas y calles, espacios públicos los privatizaron ustedes. Ustedes dieron permisos y permisos y permisos y afectaron nuestra calidad de vida y no son tus hijos, Varela, ni tu hijo de Icandia, ni sus hijos, sabete, ni los de Martínez los que están sufriendo nuestro problema. Son nuestros hijos. No, no le permito porque ahora yo voy a hablarle a usted. Usted ya lo escucha en todos los medios y todos los medios le ponen un micrófono. Así que usted me va a escuchar a mí ahora. Esto es un abuso de nuestros derechos, es un atropello de nuestros derechos. Ustedes están poniendo los derechos de los empresarios de la noche por delante de los derechos de los vecinos. Ustedes están deteriorando nuestros derechos hace años. Ustedes están beneficiando a los empresarios de la noche continuamente y siempre están, cada vez que se los escucha, defendiéndolos a ellos. Y solamente tiran titulares de los diarios para los medios. Que los medios, por supuesto, es un trabajo de repetir. Pero todos los vecinos, los que están y los que no están, sabemos que es puro humo. Ustedes no tienen interés porque por el contrario tuvieron todo el interés de instalarnos esta movida nocturna en nuestro barrio que nunca fue una movida nocturna. Y les vamos a decir algo claro. Nosotros que lo sufrimos en carne propia, por el deterioro del tejido social, por el deterioro de los valores, no puede haber una movida nocturna en medio de una zona residencial. En ninguna, no queremos que este problema vaya para otra zona. En ninguna zona residencial, entiéndanlo, que en ninguna parte del país puede haber una movida nocturna. Porque esto no se puede vivir. Nosotros vivimos, nosotros acá, nos rompieron el auto, nos rompieron el frente de la casa. No podemos dormir contra la ventana porque el ruido, los gritos, las botellas rotas, está todo el mundo a los bocinazos, a las alarmas. No se puede dormir. Tenemos quemas para el fondo, en el fondo tenemos el boliche, después te explico, que a su vez son los mismos dueños de Monroe y de otros boliches. Porque unos pocos empresarios son dueños de todo. Ahora, ¿por qué ustedes están defendiendo permanentemente los empresarios privados? ¿Por qué el complejo W y los empresarios del grupo W son tan protegidos por ustedes? Nosotros, miren, que todos los vecinos sabemos todo. Todos sabemos. Acá hay protección y nos están desprotegiendo a nosotros a los vecinos. Y estamos hartos de que no se nos proteja. Y cada vez es peor. Ustedes lo que lanzan es puro humo. Porque no controlan nada. Porque nosotros somos los que llamamos a las 3 de la mañana y no les importa nada. Y los expedientes nuestros se pierden. No saben, no sabemos dónde están. No hay inspectores. Peor. Perdón, peor. A veces vienen los inspectores y no tienen memoria para grabar los ruidos. Ups. No tienen batería. Ups. Siempre problemas. Siempre hay complicaciones. ¿Saben lo que pasa? Acá hay enemigos del pueblo. Acá hay enemigos del pueblo. Acá hay gente que se está corrompiendo. Gente en el poder que se está corrompiendo. Y los que estamos pagando el pato somos los vecinos porque no podemos dormir. Y esto, según la Organización Mundial de la Salud, es esencial. Ustedes están afectando nuestra calidad de vida. Y todo lo que dicen en los diarios es todo mentira. Porque no les importa controlar. Entonces, ¿de qué importa que ustedes hagan lindas leyes si después no controlan? Si ustedes no arreglan con el Ministerio del Interior, para toda la gente que está haciendo todo tipo de problemas en la calle, no hay nadie que quiera controlar. Y cuando se lo decís a Dicandia, te dicen, las ciudades son dinámicas. Vamos a hacer dinámica en tu casa, Dicandia. Vamos a meter tambores en tu casa, bolichas en la puerta de tu casa y vamos a ver cómo te gusta la dinámica en tu casa. Entonces, vamos a utilizar el polvo. El polvo fue que le den a una carta autorización para hacer boliche. Eso ya demuestra al 100% que derechos se están protegiendo y se estarán parando. ¿A quiénes se están protegiendo? A los vecinos no. ¿Quiénes están de vuelta? Los mismos empresarios que siempre son privilegiados, que siempre ganan las licitaciones y que a su vez deben millones a la Intendencia. Miren que todos los vecinos sabemos todo, por eso vamos a llevarlos a juicio. Porque es tanto lo que nos están violando y todavía después nos dicen, miren, no los van a violar toda la noche, los van a violar solo la mitad de la noche. Se quedan contentos. Bueno, no, no nos quedamos contentos porque son nuestros derechos. Y si te querés mudar, tu casa vale muchísimo menos y nadie te la quiere pagar porque todo el mundo sabe, no es tonto. Y pagás la contribución por el total. Pero no venimos acá por unos pesos. Nosotros venimos por nuestros derechos. No venimos por plata porque nosotros no nos corrompemos. Nosotros venimos por intereses superiores, que es nuestra familia, que son nuestros hijos. Y queremos volver a dormir en paz. La idea es, en función de las propuestas que se manejaban anteriormente, que hay que terminar un horario de cierre como forma preventiva o de inicio que acompañe un proceso que había arrancado con la medida cautelar de no autorizar más boliches. Sobre la base que lo que aplicamos es el derecho de la perspectiva.